¡Esto está pasando y yo voy a enseñároslo! La Orden de Fiat Luz es una religión neorevelacionista ¿What? que mezcla el cristianismo, las medicinas alternativas y el esoterismo una unión casi tan letal como las madres con WhatsApp Según sus miembros la fundó el propio Jesucristo metiéndose en el cuerpo de su líder Para mí que los que se metían eran ellos Al parecer la confundió con la sábana santa Tras unos años como secretaria Uriela se lió la manta a la cabeza y la cortina al cuerpo y se presentó a sí misma como médium de trance completo y tuvo conector de Dios ¡Ea! ¿Contó mi coño? Eso es ir a saco en tu LinkedIn Uriela dice haber sido en una vida pasada María Magdalena Vamos, un poco putilla Su marido y cordo sin embargo se lo toma un poquito más en serio y dice que fue Isaac, Josué y Johann Strauss Un pluriempleado o un loco del coño La verdad es que es una mezcla de todos De todas sus edades Aquí sustituyen las misas por sesiones de trance total con Jesús donde se pasa hablando horas Jesús es Fidel Castro Uriela haciendo la prueba para entrar en Cristina Rota Los miembros de Fiat Lux visten de blanco porque según ellos atrae la radiación de Lucifer y las manchas Me temo que Lucifer no se iba a tocar ni con un palo Amigos de Fiat Lux Vestir de blanco no tiene simbolismo ninguno En Ibiza lo llevan haciendo años y lo único que atrae es a los horteras Aunque lo más impactante de Fiat Lux no es su outfit sino sus predicciones porque son peores que las de la Kuweather Niño, escucha lo que te va a decir Jesucristo Escúchalo Por ejemplo, en el 98 iba a pasar de todo Crisis, meteorito, Tercera Guerra Mundial Vamos, que con ellos tienes que hacer como con el gobierno Escuchar lo que dicen para pensar lo contrario Uy, que se me ha ido Jesucristo por mal camino